Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro Balanzar, llame locura Morena, ven a mi lado, y en barriga perado Quiero perder el futuro, balanza de una locura Morena, ven a mi lado, y en barriga perado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, ven balanzar, futuro Oi, 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 oi Mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y en barriga perado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y en barriga perado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás viva, dançar, futuro Oi, 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 oi A lo España La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Omega Omega El Real El Real Tú si quieres Mocaste un fondo Un carro convertible y un muero Tú si quieres Una mansión de verdad De rosa, piscina y vista al mar Tú si quieres Que te trate mi EP Y que todo iré en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Ahora es Voy a ponerte claro que lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos Cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y me te mano Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo en para con lo feo Se estaba buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro blin bliniao del capo del lugar Así calao Siempre rangueao y blin bliniao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Está en su cuero y a los dan chequean Tú no quieres caer en la prisión Porque si te fama en tigueron Tú no quieres que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección Chale cuando igual hay un cañón Tú no quieres Tú no quieres Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto De aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Ni los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento, monto, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú si quieres Efectivo para gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres Porque da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres Que te trate en mi espíritu Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Que te hablen acecheando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia la han perdido Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres El real Nadie fue conmigo ¡Huyé! 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 Uyé! ¡Huyé! ¡Huyé! Tú si quieres, es festivo para tal, pero no te gusta trabajar Tú si quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás Tú si quieres, que te trate mi espíritu y que todo gire en torno a ti Tú si quieres, tú si quieres, pero tú no quieres Que te anden acecheando por lo que tú te estás buscando Tú no quieres un caso federal, una maldita guerra personal Tú no quieres encontrar tu gato